Hola 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 Siempre tengo que estar checando ese desgraciado micrófono porque a la hora de grabar sale con sus mamadas hijo de su puta madre, ya me tiene hasta la verga en serio ya he estado buscando otras alternativas para grabar estas mamadas que no son mamadas, son reflexiones Valedores, fíjense que estaba yo platicando con un pendejín que va a la preparatoria y el hijo de su pinche madre me dijo que estaba preocupado porque tal vez iba a reprobar no iba a pasar de semestre y es que le pregunté que cual era el pinche pedo y me dice que el pedo está en que el pedo está ahorita en que no ha aprendido muy bien lo que los maestros le enseñan y bueno déjenme decirles a ustedes que México bueno es que lo investigue México se ubicaba en el segundo lugar en países latinoamericanos con alumnos de alto aprovechamiento escolar es decir que los chavos de tercero los chavos de tercero tenían un promedio de 6 de 7 en lectura y matemáticas en el 2006 ahora del 2006 a lo que va de estos años México ya se estaba ubicando en los lugares más bajos estaba por debajo de Cuba nada más imagínense Cuba estaba arriba Costa Rica Chile arriba de México en el aprendizaje y bueno yo no sé qué es lo que está pasando con nuestros compañeritos con todos estos bueno con sus compañeros sus compañeros humanos porque míos no son entonces no sé qué es lo que pasa por sus cabezas o no sé a qué chingados van a la escuela porque no aprenden ni madres no aprenden nada tanto los de primaria como los de secundaria están para llorar cabrón entonces como México ya estaba siendo criticado a nivel mundial por el bajo aprovechamiento y luego con todas las pinches muertes de los putos narcos hijos de la chingada pues entonces el país estaba viéndose muy pero muy mal qué fue lo que hizo el gobierno dijo bueno para que el mundo no esté chingando la madre les voy a demostrar que México sí ocupa un buen lugar en aprendizaje pero y la Cámara de Diputados ha aprobado una pinche ley pendeja cuál es esa ley ya todos los maestros de nivel secundaria de primaria y secundaria de algunas zonas preparatorias ya tienen prohibido reprobar a los alumnos está prohibido reprobar los dos ahora todos tienen que pasar aunque no saben ni cuál es el pinche 3 pero ellos ya pasan de año eso fue lo que dijo el gobierno ok ok pues sí estuvo buena esa estrategia pero nada más es para tapar el para taparle el ojo pero ustedes bien saben que el sol no se tapa con un dedo cuáles son los resultados los resultados son facilísimos los maestros los maestros están cumpliendo con esa pinche ley estúpida de pasarlos de año pero los alumnos de tercero que llegan a cuarto no saben ni su puta madre no saben nada los cabrones yo no sé a qué chingados los están pasando por qué los están pasando es como si el presidente con su pinche guerra que tiene contra el narco llevara soldados que no saben usar armas los narcos los matarían como pinches tiro al blanco de esos monitos vengan ahí en la feria ¿verdad? ¿por qué? porque no sabrían usar una arma lo que hay que hacer es estar preparados imagínense los están pasando de año van a llegar a sexto sin saber ni madres de tercer año de primaria ¿sí? es una ley muy estúpida la cual debe detenerse si el alumno no tiene aprendizajes no aprovecha y no aprende ahí debe de quedarse hasta que aprenda ¿sí? porque así va a llegar a la secundaria y luego a la preparatoria y nada más va a estar pasando porque el pinche gobierno pendejo así lo dijo y cuando consigue un trabajo ¿qué va a hacer? si de por sí no hay empleos el presidente dice que va a generar empleos ok, mucha gente dice ¿y ya cuántos empleos generaste? ¿y qué es lo que hace el presidente? fíjense bien lo que dice y qué grado de estudios tienes si tienes estudios te consigo chandar ok, si tengo preparatoria ah, cámara mira son computadoras órale pero los que no saben ni qué chingados es el Windows ni qué es el XP ni qué es el Premium ni el Vista bueno, no saben ni qué es un puto procesador pa' pronto la pinche computadora nada más la usan pa' chatear y andar diciéndose de mamadas en el pinche Facebook porque ya los vi todas las mamadas se dedican a hacer pinches chamacos en vez de ponerse a estudiar y es que es la neta ellos hoy en contra de esa pinche ley que hicieron de que todos los chamacos tengan que estar pasando de años sin saber nada ahora sí ya dicen a nivel mundial México ya tiene un buen aprovechamiento ya no hay reprobados pero ya se están dando cuenta en todo el mundo de esa mamada ahora sí que son alumnos piratas eso es lo que son pinches alumnos piratas que no saben madres ¿tienes hijos? bueno, pues si tienes hijos dedícate a cuidarlos y a enseñarlos bien para que tengan un buen aprovechamiento y un futuro ¿sale? porque pues la pregunta es ¿qué chingados va a hacer de México como un poco pincha analfabeta? eso es lo que quiere el gobierno que no sepan ni madres para que nunca se le pongan al pedo tantas mamadas que hace el gobierno a ver si en este año ahora sí ya quita la tenencia en el Distrito Federal porque que yo sepa antes de que entrara este pendejo Felipe Calderón dijeron que iban a quitar la tenencia al contrario la dejaron y es que para construir un pinche puente allá en el periférico que iba a conectar con este con la cerca de la carretera de salida de México Cuernavaca ese pinche tramo ya lo hizo el hijo de la chingada y ¿qué es lo que hace? pone una pinche caseta de cubro y ahí va la bola de pinches mexicanos tarados a pagar la cuota después de que ya la conseguieron con sus tenencias ahora tú ya tienes que seguir pagando o sea ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? seguirá el gobierno viéndoles la cara viéndoles porque a mí no eh no porque me la tape no, ni madres yo no uso ese pinche puente cuando voy por otro lado uso pura federal cuando voy en moto la neta la neta no voy a decir qué hago porque si no capaz que me tapan el paso ya wey mejor me quedo callado si no voy a leer verde y después todos los motociclistas se me van a echar encima pero pero pues por ahí hay algo pinche gelite por ahí hay algo puto que nosotros hacemos y nunca vas a saber pendejo bueno para finalizar un mensaje para todos los chamacos que van a la primaria estudien aprovechen el tiempo valoren si ustedes saben que no saben no permitan que los pasen de año porque nada más están haciéndose tontitos ustedes mismos estudien y aprovechen como debe de ser y esa pinche ley que aprobaron los diputados está muy pendeja se imaginan un diputado que siempre pasó de año sin saber si de por si el país está de la verde con un pendejo así pues creo que ya hay muchos la neta creo que ya hay muchos porque siguen aprobando puras bolas de mamadas culeros vale verda la neta como la ven valedores del facebook no se encabronen a todos los de youtube que ven esto no es para que se encabronen es para que abran los ojos si que el gobierno no quita la tenencia este pinche año hay que unirnos y nadie vaya a pagar somos millones de automovilistas nadie pague nunca va a poder el gobierno contra todos el que manda es el pueblo vale pónganse en el web y nadie pague funciona ya ni porque ven las pinches películas les pongo el ejemplo de la película de bichos estos pinches langostas los traían a pan y verga pero cuando se dieron cuenta que eran más se fueron a la verga ah verdad entonces hagan eso y bueno ya me salí del tema la neta el tema de hoy era los pinches chamacos que pasan de año y son unos pinches burros eso es lo que son los pinches burros y los papás ay mi hijo sacó 8 mi hijo sacó 9 sin saber que el maestro se los regaló porque el gobierno así lo dijo no pónganse en estudiar no se ven cabrona cámara y se ven la próxima les voy a hablar de la tenencia de la tenencia así es como es mi personalidad así es como es mi personalidad